Buenos días, Ricardo. Patricia, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy día vamos a tratar de contestar dos preguntas que son muy frecuentes y que la gente se hace todo el tiempo. La primera es, ¿por cuántos días es positiva la prueba molecular? Si una persona está infectada, tiene el virus en sus vías respiratorias, ¿hasta qué día le puedo hacer la prueba molecular? ¿Por cuántos días es positiva? ¿Desde qué día ya la prueba puede salir negativa? Esa es una. Y la otra pregunta que tiene una relación directa con esta respuesta es, ¿por cuánto tiempo es contagiosa una persona? Si alguien se infectó, le han diagnosticado, le han hecho su prueba molecular, señor, señora, tiene usted el virus en su nariz. ¿Por cuántos días es contagiosa esta persona? Que es diferente de por cuántos días debe aislarse. Muy bien. Vamos a contestar estas dos preguntas y la respuesta en realidad es la misma. Cuando el virus ingresa a tu organismo, pongamos, por, digamos, motivos de entender bien el calendario y que sea fácil de entender, estamos hoy día a 9 de octubre. Pongamos que alguien el jueves pasado, el primero de octubre, mostró su primer síntoma. Síntoma. Fíjate que es diferente de infección. Mostró su primer síntoma. El jueves primero de octubre amaneció con fiebre, con el cuerpo cortado, cansado, con un poco de dolor de garganta y con, digamos, tos, jueves. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que esta persona haya empezado síntomas el primero de octubre? Lo que significa es que para que muestre su primer síntoma el primero de octubre, esta persona se ha infectado 5 o 6 días antes. Entonces, yendo con el calendario, 1, 2, 3, 4, se debe haber infectado entre el sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Mientras el virus se multiplicaba, mientras el virus crecía en número en el cuerpo de la persona, no se daba cuenta y recién el primero de octubre mostró síntomas. Entonces, fíjense, dos conceptos. Uno, fecha de infección, fecha de contagio es generalmente 5 a 6 días antes de la fecha del primer síntoma. ¿OK? No confundir, son dos momentos diferentes. Muy bien. ¿A eso se le llama etapa de incubación, doctor? La incubación va a empezar el día 1, el día en que tú te muestras tu primer síntoma, hasta el día 14. Perdón, desde el día que te infectaste, que es el día, como hemos dicho en este ejemplo, 26 de septiembre, desde ese día que el virus entró a tu cuerpo, hasta el día que muestras síntomas, Patricia. A ver, no quiero confundir. Pongamos tú que te infectas el 26 de septiembre, como hemos dicho. Tú tienes de 1 hasta 14 días para mostrar síntomas. Síntomas. Eso se llama periodo de incubación. Incubación, efectivamente. Hasta que te aparece el síntoma. Por lo general, como hemos dicho, en más del 90% de los casos, el primer síntoma aparece en el quinto, sexto día. Entonces, es un periodo de incubación corto, de 5 a 6 días. ¿Y en ese periodo? El síntoma puede aparecer en el día 12, en el día 10, en el día 13 o en el día 14. Para hacer un paralelo que de repente algunas madres recuerdan, no sé si es exacto, pero cuando nuestros hijos han tenido eructivas, te decían son 10, 10, 10. 10 días de incubación, 10 días de brote, 10 días de seca. Ese era más o menos el calendario que te daban los pediatras. Y yo recuerdo que una de las recomendaciones era, en los 10 días de incubación tu hijo ha contagiado. Cuando no tenía síntomas ha contagiado. Entonces, que había que ver a qué niños podía haber infectado. ¿Contagia el coronavirus en época de incubación? Correcto. Entonces, si el domingo 20, el sábado 26 de septiembre te contagiaste, al día siguiente, domingo 27, ya el virus estaba multiplicándose y tú empezaste a contagiar inmediatamente. Ya has contagiado 27 de octubre, lunes 28, martes 29, miércoles 30 de septiembre y has estado contagiando. Hasta que el primero de octubre te aparece el síntoma. Entonces, el periodo de incubación es desde que el virus ingresa a tu cuerpo hasta que muestras tu primer síntoma. Es de 1 a 14 días. Lo común es que sea de 5 o 6 a 7 días. Entonces, ya el primero de octubre mostraste tu primer síntoma. La pregunta es, ¿hasta cuándo permaneces contagioso? Porque ese día ya te enfermaste. Ese día recién te van a hacer la prueba, ¿cierto? Porque antes has estado sin síntomas. Si te hacen la prueba el primero de octubre y te dicen que es positiva, de acuerdo a los CDC aquí en Estados Unidos, la persona es contagiosa, Patricia, hasta el día 10 después de la aparición de tus síntomas. Entonces, si fue el primero de octubre más 10, tú estás contagioso hasta este sábado 10. Y ya estás mucho más seguro desde el domingo 11. Pasaron 10 días. De acuerdo. 10 días desde la manifestación del primer síntoma. Síntoma, correcto. Corre, esos 10 días eres contagioso. Si la enfermedad ha sido leve, si no ha requerido hospitalización. Pero si la enfermedad ha requerido hospitalización y ha sido más fuerte, y sobre todo si has mostrado signos pulmonares, CDC dice que es hasta el día 20. En este ejemplo, entonces, estarías contagioso hasta el 20 de octubre. Y eso es porque cuando una persona ha estado hospitalizado, ¿qué? ¿Ha tenido más carga viral? Correcto. La persona, lo que se ha visto es que las personas eliminan virus hasta el día 20. Esto es un estudio que se han hecho haciendo hisopados diarios en personas ambulatorias y en personas hospitalizadas. Entonces, para ver si la entendimos bien, doctor, una persona que empieza a incubar el virus el día 1 de octubre, durante, por lo menos… No, muestra síntomas el 1 de octubre. Ya, pero imaginen, pero como en la etapa de incubación también contagia. O sea, solo para tratar de entender cuánto tiempo puede estar en posibilidad de contagio una persona. Una persona que empezó a incubar el 1 de octubre, pongamos como ejemplo, presentó síntomas a los 10 días. Luego tiene 10 días más de contagio en un escenario, digamos, optimista. O sea, que 20 días puede ser una persona posible de contagiar a otra de coronavirus. Correcto. Durante sus días presintomáticos, antes de mostrar síntomas, ya está contagiando, está haciendo lo correcto y luego 10 días después que empieza con el primer síntoma. Entonces, esa teoría de le han detectado a fulano coronavirus, ay, pero yo no lo veo hace más de 15 días, no me debe haber pasado nada, no es correcto. No, hay que ver en qué fecha lo vio por última vez la fecha exacta. Exactamente. Y calcular que desde el día que le dio coronavirus, incluso si usted lo vio unos días antes, pudo haber entrado en contacto con el virus y pudo haber estado contagiado. Ese es el valor de lo que se llama la detección del caso y los contactos. Allí es donde se hacen estas preguntas para hacer pruebas moleculares en los contactos si la persona ha caído en los días. Entonces, ya hemos entendido por cuántos días es contagiosa. Y la otra pregunta, ¿por cuánto tiempo es positiva la prueba molecular? Desde que, igual, desde que se contagia, si es que se determinara, hasta el día 10 después de la aparición del primer síntoma, esos días son positiva la prueba molecular. ¿Qué pasa si uno sigue saliendo positivo en la molecular? ¿Existe la posibilidad? Sí, 2% de las personas le sigue saliendo la prueba molecular varias semanas después de que ya pasó la enfermedad. Y lo que han estudiado en Corea es de que esos virus no son virus, sino pedazos de virus que la prueba que es tan sensible los detecta y la da como positiva y se llama falso positivo. Perfecto. Porque han sacado esos pedacitos, los han cultivado y no son capaces de infectar. De infectar. Es decir, son como la basurita que te quedó del virus ahí dando vueltas. Eso es lo que llama el síndrome de Ibala porque lo tuvo el futbolista Paulo Ibala. Cuatro veces le salió a él positiva después de haber superado. Recién en la quinta le salió negativa. Y luego eso ya los coreanos lo han dicho. Entonces, ese es un falso positivo de la prueba molecular. Entonces, para resumir, 10 días son los días de contagio. Desde que te aparece el síntoma hasta que te desaparece el síntoma, 10 días estás contagiando. Y durante esos 10 mismos días, tu prueba molecular sale positiva. Perfecto, doctor. Entonces, es el primer síntoma de 10 días para adelante. Estar cuidándose muchísimo. Ya con lo que pasó el día antes de eso, no había mucho que hacer porque uno no sabía que estaba enfermo. Y así que probablemente contagió a personas sin saberlo. La explicación práctica de esto la estamos viviendo aquí en Estados Unidos porque el presidente Trump precisamente anunció su primer síntoma, el primero de octubre. Estuvo hospitalizado y ya quiere volver a la Casa Blanca. Y su médico ayer ha dicho que sí puede volver, pero él ha estado hospitalizado. Entonces, él debería estar contagioso hasta el 20. Hasta el 20. Pero ya sabemos que no le gusta. Al señor de la ley y el orden, la ley y el orden no le son muy amigos cuando se trata de él mismo. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Hasta mañana, Patricia. 7 y 51 minutos.